Buenas noches amigos de Delicios TV, soy Estefany Llanes y este día tendremos como invitado especial a un cantante y compositor salvadoreño. Hablamos precisamente de Jorge Díaz, esto y más después de nuestros patrocinadores. Orgulloso de ser salvadoreño. Bueno el trato aquí ha sido especial, gracias porque esta muchacha siempre hace mis documentos de taxis todos los años y gracias a Dios he salido bastante bien con todo legal y todo perfecto. El servicio es espectacular y vamos a ver como me va con el return. Bueno estamos bien, aquí estoy llenando los taxis con mi esposa, tenemos tres años llenando los taxis aquí. Sí, recomiendo a cualquier persona que tenga necesidad de hacer los taxis, que venga, que se acerque. Bueno este es mi segundo año haciendo taxis acá y la verdad me siento muy feliz. Me siento muy agradable y contenta de aquí, de que me recibieron, que me contestaron todas mis preguntas. Mi nombre es Manuel y estoy aquí con Atax, excelente servicio, muy recomendado a cualquier persona. Yo me siento muy bien llenando mis sin contacto aquí desde hace tres años. Atax North Brigham, 7805 Brigham Avenue, North Brigham, New Jersey. Teléfono 201-869-5049. Y recuerda, pregunta por Anette, la dominicana de North Brigham. Orgulloso de ser salvadoreño. Buenas noches amigos, como les comentaba, hoy tenemos de invitado especial a un cantante y compositor salvadoreño. Y hablamos precisamente de Jorge Díaz. Jorge, muchas gracias por estar acá. Gracias, gracias a ti Estefany por invitarme a este tan bonito programa. Y gracias a la producción de Delicias TV. Sí, perfecto. Bueno, esta entrevista la teníamos programada desde hace varios días, pero por cuestiones de salud la habíamos cancelado, pero hoy no es impedimento y aquí la estamos realizando. Jorge, hablemos un poco de ti. Coméntanos, me decía que naciste en el departamento de Morazán, El Salvador. Emigraste de El Salvador hacia Estados Unidos en el año 2004, cuando tenías apenas 22 años de edad, ¿correcto? Sí, claro que sí. Jorge Díaz nace allá en el departamento de Morazán, El Salvador, y viene por acá en el año 2004 al estado de New Jersey. Sí. Y me comentaban también, un pajarito por ahí, de que dentro de pocos días, precisamente el 30 de noviembre, estarás de manteles largos. ¿Qué tan cierto es eso? Oh, sí. Estamos cumpliendo por ahí pues ya los 40 que casi los tenemos cerca, el 30 de noviembre. ¿Alguna fiesta? Vamos a programar algo ahí para los amigos, amistades. Bueno, nos invitamos desde ya para estar ahí presente a esta fiesta de cumpleaños de nuestro cantante y compositor Jorge Díaz. Esto y más después de nuestros patrocinadores. Orgulloso de ser salvadoreño. El Gavilán Sport, implementos deportivos de todos los equipos del mundo. El Gavilán Sport, en el 37 North Center Street, Orange, New Jersey. El Gavilán Sport, botas, zapatos, camisas y artesanías salvadoreñas de primera calidad. Pregunta también por nuestro servicio de encomiendas. El Gavilán Sport. Orgulloso de ser salvadoreño. Orgulloso de ser salvadoreño. Quise combinar la J y la D, Jorge Díaz. Pero me comentan que en tu familia casi todos empiezan con la letra J o con la D. Con la letra D casi todos somos con D. Así es que por eso surge el nombre de Jorge Díaz. También, correcto. Bueno, Jorge, háblanos de tus inicios en la música. ¿A qué edad fue que empezaste a descubrir que tenías este talento y que te gustaba y te apasionaba tanto la música, componer y cantar canciones? La inspiración de Jorge Díaz por querer cantar pues viene desde la edad de seis años. Y llega a Estados Unidos y empieza a grabar su primer disco en el año 2010. Ahí fue donde él empieza a escribir sus primeras canciones. ¿Alguna canción en especial que te haya tocado mucho el alma? Sí, se vale soñar. Se vale soñar. Esa me parece que la grabaste en las calles de Nueva York, ¿correcto? Sí, hicimos unas tomas en Times Square y también grabamos acá en New Jersey. Perfecto, Jorge. Me comentaban también que tienes una canción que te gusta mucho porque te inspiraste en tu amada esposa. Háblanos de esa canción y de la letra y del por qué. Porque a todos nos gustaría saber qué tan bonito es que tu pareja que puedes componer canciones te dedique a una canción especial para ti y te la ponga en un disco. Sí, la canción se llama Amor Lindo, una canción que nació de repente caminando con mi hija, con mi hija Dalisa, la más pequeña, ahí por la 55 de la avenida Bergenlein. Se dio la inspiración y de allí nace Amor Lindo. ¿Qué siente tu esposa cuando tú le dijiste que le habías compuesto esta canción? Bueno, ella se siente muy contenta, muy alegre y me está apoyando gracias a Dios en la carrera, pues ya ella se está interesando en lo que es mi carrera artística. ¿Ella es salvadoreña también? Sí, salvadoreña de La Unión. Saludos a la gente de La Unión. Perfecto, Jorge. ¿En qué año fue que se conocieron? ¿Cómo se dio ese amor tan puro entre ustedes? Coméntanos. Amor puro y verdadero. Eso fue en el año 2005 que la conocí en un restaurante en la 55 allá en Bergenlein. Y pues ahí nos vimos de repente y surgió ese amor lindo, como muchas de mis canciones, Luz a mi ser, Tu amor es puro y verdadero. Y ahí tiene mucho de qué hablar el amor. O sea que tu mayor inspiración es tu esposa, tu familia y la gente de El Salvador. ¿En qué te inspiras en sí para componer las canciones que actualmente has logrado grabar en tus discos? Cuando me inspiro en una canción siempre trato la manera de hablar de una mujer. Y si voy a incluir a mi esposa en los temas, me estoy imaginando a ella y a muchas mujeres en general. Entonces, para poderle darle el toquecito sabroso a la letra. Bien, dicen que para inspirarse y hacer algo bonito tienes que inspirarte realmente en algo que amas, que te apasiona. Entonces, no cabe la menor duda de que Jorge Díez está completamente enamorado de su esposa y un saludo para ella por tener un gran hombre a su lado. Que he dicho de verdad que te inspiras en tu esposa para poder componer estas fabulosas canciones. Porque así como tú, hay muchos hombres también que son bastante detallistas y les gustaría inspirarse en sus personas, pero como que no tienen ese toquecito o ese don, pero cuando escuchan tus canciones entonces dicen, y aquí soy, este es para mi mujer. ¿Correcto, Jorge? Sí, es algo bien emocionante. Siempre uno siente el deseo porque la musa llega cuando ella quiera, ¿no? Cuando uno la quiere tener. O sea, siempre hay bloqueos en el cerebro que no dejan. Perfecto, Jorge. Bueno, y vamos después de estos cortes a regresar con un poco más de la vida de Jorge Díaz. Orgulloso de ser salvadoreño. Confianza, Ingrid Echeverría, resolviendo casos de inmigración, defensa de deportación, leyes de familia y mucho más. Llámala al 201-295-8999. Ingrid Echeverría, tu abogada de confianza. Orgulloso de ser salvadoreño. Gracias por seguir con nosotros y continuamos con Jorge Díaz, quien ahorita nos va a hablar sobre cuáles son los géneros musicales que más domina y cuál es el que más le gusta a él cantar. Sí, esa es una pregunta bastante interesante. Domino pues lo que son ahorita tres géneros que son la bachata, la cumbia y la ranchera. ¿Con cuál te identificas más? Bueno, ahorita por el momento me identifico más por la bachata y pues eso el público lo dirá más adelante, aunque mi pasión es otro género. Yo te sigo en redes sociales, en Facebook precisamente, y hubo una vez que tú pusiste ahí un comentario de cuál era la música que más le gustaba a tu público que cantaras y que tocaras. ¿Cuál te salía ahí? Yo creo que el ranchero decían. Sí, el género ranchero. Siempre he hecho esa clase de comentarios en mi página de Facebook dos veces y siempre sale ganando la ranchera. ¿Cómo te puede buscar la gente en Facebook para que conozcan más a Jorge Díaz? Como Jorge Díaz, también en Instagram, jorgediaz.ig Bueno, ahí pueden buscarlo entonces todas las personas que estén interesadas en la música de este cantante y compositor salvadoreño, Jorge Díaz, no duden en buscarlo en Facebook como jorgediaz y en Instagram también, ¿verdad? Bueno, ahí en la televisión, en la entrevista, en la parte de abajo o en nuestros televisores, va a estar saliendo la información de él para que lo sigan. No se pierdan ningún detalle de todo lo que él hace en su carrera artística. Jorge, hablemos también. Me comentaban de que estuviste participando en una actividad en West New York con unos mariachis. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, de hecho he tenido la posibilidad de estar presente en lo que es el festival del mariachi que se organiza en West New York. Ya llevamos dos años que estamos presentes ahí en ese bonito evento. ¿Cuál fecha es que lo realizan para que la gente esté como conocedora y no se lo pierden? Lo realizan hoy en noviembre, hay como por el 25 me imagino. De hecho no estoy al tanto ahora porque no me ha llegado la invitación, no sé si se va a realizar otra vez. Bueno, por cualquier cosa entonces en tus redes sociales me imagino que lo vas a estar publicando, si vas a estar participando para ese día, si en tal caso se llega a realizar la actividad. Claro que sí, ahí lo vamos a estar anunciando para la gente que está pendiente de Jorge Díaz, ahí vamos a estar anunciando si vamos a tener el evento del mariachi. Jorge, coméntanos. Si pudieras describirte en cinco palabras, ¿cómo es Jorge Díaz, cuáles serían y el por qué? Jorge Díaz es muy apasionado. Tenemos una. ¿Por qué apasionado? Porque me apasionan las cosas, cuando voy a hacer algo lo hago de corazón y siento esa pasión inmensa en mi cuerpo, mi corazón, algo que me llama la atención. ¿La segunda? La segunda es porque me gusta hacerlo, me siento seguro de lo que hago. La segunda palabra, Jorge, no te me adelantes. ¿Cuál sería entonces la segunda palabra en que tú te podrías describir? Vivimos la primera en que entonces sería apasionado. Bueno, en la seguridad. Soy muy seguro en mis cosas, siempre pienso seguro, nunca pienso en negativo. ¿La tercera? La tercera es que soy bien serio, soy honesto, me gustan las sinceridades, o sea, cuando estamos hablando de algo me gusta que se hable con base y honestidad. Perfecto. ¿Y la quinta y última? Bueno, la quinta es un, Jorge Díaz es un hombre muy trabajador que lucha por lo que quiere. Aparte de cantar, ¿en qué más te desarrollas en el ámbito laboral acá? Soy barbero, trabajo desde que tengo 16 años de edad, inicié en mi país lo que es la profesión de barbero. Me llama mucho la atención porque él en su dije, viene como que las imágenes de la peluquería y todo eso. ¿Por qué? Entonces te apasiona de verdad también hacer eso. Sí, de hecho ese es mi trabajo y de allí es donde vino la música. Siempre de la barbería es donde salen los temas de Jorge Díaz. Me imagino que cuando llega algún cliente y te dice, oh Jorge, yo sigo tu música, cántame un poquito de tus canciones, ¿lo haces? Sí, claro que sí, con gusto, eso es lo que me gusta y lo hago sin ningún compromiso y no tengo ningún tropiezo para hacerlo. ¿En qué barbarías entonces que trabajas para que la gente llegue a visitarte, a cortarse el cabello y que escuche ahí su talento artístico? Claro que sí, estamos ubicados en el 5215 de Bergenlein Avenue, ahí nos puede visitar, tenemos horarios accesibles, nos pueden llamar al 201-640-4972 para sus appointment. Bueno Jorge, seguimos con más después de estos cortes de nuestros patrocinadores. Orgulloso de ser salvadoreño. El Gavilán Sport, implementos deportivos de todos los equipos del mundo. El Gavilán Sport, en el 37 North Center Street, Orange, New Jersey. El Gavilán Sport, botas, zapatos, camisas y artesanías salvadoreñas de primera calidad. Pregunta también por nuestro servicio de encomiendas. El Gavilán Sport. Orgulloso de ser salvadoreño. Gracias por continuar con nosotros. Hoy hablaremos con Jorge sobre qué es lo que él extraña de El Salvador y de una famosa y conocida comidita que se llama Los Motates. Jorge, ¿qué es lo que más extraña de tu país? Extraño muchas cosas, más que todo el clima tan rico cuando cae esa lluvia y se siente el olor a tierra tan sabroso. Tierra mojada. Y luego uno está durmiendo allí y se escucha el agua ahí meciéndose en la maca para allá y para acá. Y la fruta, los mangos tan ricos que son, las anonas. Como de hecho tenemos los ricos motates que se combinan también con los piñicos, así picaditos con huevo, hay que rico, huevo frito y tortitas tostadas. Bueno, yo hasta ahora que sé de estos famosos motates porque donde yo vivo nunca había escuchado esta comida, pero se ve bastante deliciosa. Quizás en el lado de Occidente o de Odientes también lo conocen de otra forma porque a veces podemos ser de la misma zona, pero con otros nombres conocemos la comida, ¿cierto? Sí, claro que sí, el motate es algo que sale de la misma mata de la piña, sino que es algo más grande. Entonces tiene como hay por el tiempo de mayo o abril, cuando ya caen las primeras tormentas, se está saliendo, entonces es un poco más grande, el piñico es algo más pequeñito. Ha de ser riquísimo de seguro. Sabroso. Cuando vayas para El Salvador me lo traes para darle una probadita. Bueno, Jorge, también estaba viendo por acá que nos has traído tu disco, que está compuesto por 10 canciones. Me comentabas de que son 7 canciones originales completamente tuyas. ¿Ya están registradas? Sí, las canciones están registradas, tienen copyright, están por la compañía de ASCAP. Tenemos por acá los temas que se le valen soñar, tu amor es puro, luz a mi ser, jamás te olvidaré. Otro que te recuerdes, que esté por acá. Luché por tu amor. Casi todos me gustan. Falsas promesas. Y en fin, hay muchas más que, por cierto, este disco lo vamos a estar regalando. Posteriormente le vamos a decir cómo va a ser la dinámica para que usted se pueda hacer acreedor de un disco original de Jorge Díaz. Jorge, ¿en qué plataformas podemos encontrar tu música o en qué redes? Mi música está digitalmente en todas las plataformas como Spotify, está en Deezer, Amazon, CD Baby. Todas las compañías tienen mi música. Lo pueden comprar a través de CD Baby, iTunes, en todos los lados. Le comentabas que en El Salvador hay algún lugar donde se te está dando bastante promoción. De hecho tenemos mucha gente allá por el lado de Morazán, saludos a la gente allá de Delicias, La Cuchilla, también Cacaopera. Toda la gente allá del departamento de Morazán que están apoyándonos ahí con la música. La gente de Oriente también, saludos. San Miguel. Algo que me llama mucho la atención de la gente de Morazán es que de hecho en esta área de New Jersey hay mucho de Morazán. Lo mejor de todo es que todos se apoyen. Yo veo bastante unión entre todos ustedes y eso es algo muy bonito y algo que destacar porque es algo que vale la pena. Yo no sé, como artista, ¿cómo te sientes tú cuando te subes a un escenario y ves a toda tu gente? Y sabes que son de Morazán o de otros departamentos que aplauden tu talento. Eso es bien importante. Yo como artista me siento bien halagado de ver un público que me llena de alegría, verlo presente en mis eventos y ese es siempre un sueño el tener mi público que me siga donde quiera que vaya para Jorge Díaz seguir creciendo. Perfecto, Jorge. También vamos a tocar un tema algo controversial y es que me comentabas que hubo una canción que como que te la censuraron por el nombre. El título creo que se llama El Cero. Coméntanos cuál fue la controversia de esa famosa canción compuesta por ti y de dónde nació. La canción El Cero tiene una historia, es basada en una historia real, la escribí a través de mi amigo el periodista Héctor Cermeño se llama, nuestro periodista salvadoreño radicado en New York, que por ahí pues él sacó lo que fue la información de dónde venía la palabra del Cero. Y ahí surgió la canción. Entonces la canción tiene un doble significado para los que nosotros los salvadoreños le llamamos Cerote, pero en realidad está hablando de un cero grande. De un cero grande, no de la palabra que nosotros como salvadoreños usamos en nuestro lenguaje coloquial. Continúe, Jorge. Sí, la palabra Cerote surge de la cera. La canción en sí nace de Guatemala porque la palabra Cerote la usan los guatemaltecos. Es original de Guatemala. Fue bautizada en El Salvador. De hecho dice bautizada en Morazán porque de allá soy yo. Entonces la canción está hablando de una cera. Se dice que en las antiguas iglesias de Guatemala, el sacerdote mandaba al sacristán a que recogiera la cera. Que es la cera, la que sale de las velas. Entonces por los alargados y sin milacros que tenía a lo que nosotros tiramos en los llamados retretes, sale la palabra Cerote. El cero. Y por eso fue censurado. Pero hay bastante, ¿cómo podemos llamarlo? Una palabra que tú puedes describir de la negatividad de por qué te censuraron la canción. Porque yo conozco otras canciones que tienen otros significados también de doble sentido, pero son de artistas reconocidos. ¿Por qué precisamente a ti te la tuvieron que censurar si no es una cosa mala? La censuración en sí no viene de muchas radios, solo viene de Radio Estéreo Morazán, el 90.9 FM en la ciudad de San Francisco Gotera. Porque según lo que escuché, la canción fue censurada por el 80% de la población ser campesina. Entonces el campesino, si se le dice algo, es como que si se le estuviera clavando un puñal en el corazón. Toman las cosas de otra manera. En cambio, en la capital, cuando tú hablas con un salvadoreño de la capital, dice Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás Cerote? Hey, tranquilo Cerote, puta me llega Cerote. Y es algo que se escucha, ¿me entiende? Entonces por eso, pero nomás eso fue lo que pasó. La canción en sí sigue sonando. De hecho, está sonando acá en Estados Unidos, en Texas y también en Los Ángeles. Perfecto, entonces, bueno, esta canción me imagino que la puedes encontrar también en YouTube, ¿correcto? Sí, está en todas las plataformas digitales. Toda mi música está streaming. Entonces la pueden escuchar en YouTube, la pueden bajar de SoundCloud, también en todas las plataformas. Perfecto Jorge, seguimos con más después de estos cortes de nuestros patrocinadores. Bueno, el trato aquí ha sido especial, gracias, porque esta muchacha siempre hace mis documentos de taxes todos los años. Y gracias a Dios he salido bastante bien, con todo legal y todo perfecto. El servicio es espectacular y vamos a ver cómo va con el return. Bueno, estamos bien, aquí estoy llenando los taxes con mi esposa, tenemos tres años llenando los taxes aquí. Sí, recomiendo a cualquier persona que tenga necesidad de hacer los taxes, que venga, que se acerque. Bueno, este es mi segundo año haciendo taxes acá y la verdad me siento muy feliz. Me siento muy agradable y contenta de aquí, de que me recibieron, que me contestaron todas mis preguntas. Mi nombre es Manuel y estoy aquí con Atax, excelente servicio, muy recomendado a cualquier persona. Yo me siento muy bien llenando mis sin contacto aquí desde hace tres años. Atax North Brigham, 7805 Brigham Avenue, North Brigham, New Jersey. Teléfono 201-869-5049. Y recuerda, pregunta por Anette, la dominicana de North Brigham. Orgulloso de ser salvadoreño. Estamos ya casi por ir finalizando nuestra entrevista, no sin antes seguir hablando con Jorge sobre este tema que fue bastante controversial, sobre su canción El Cero. Jorge, cométanos por qué entonces crees tú que se te ha censurado esa canción, aparte de que porque dije las palabras pudieron haberse tomado en un doble sentido. La canción en sí no está censurada en todo el país, la canción se puede hacer popular, simplemente que hay algunos requisitos que fluyen en el sistema. O sea, si vamos a hablar del género del Cero, es un género costeño que viene de las costas de Colombia. Entonces, lo fue a padrinar a El Salvador, nuestro querido Aniceto Molina, que Dios lo tenga en su santa gloria. Correcto, porque en El Salvador, ¿cuál es entonces el género musical que es como propio de nosotros? El Salvador se identifica como la cumbia, pero la cumbia en sí no es original de nosotros, es original de Colombia. Nosotros lo que tenemos es folclor, folclor salvadoreño, lo que es el suc, como el carnaval de San Miguel. Ah, por eso es que bastante, bueno, pero esa música también es bastante como movida para todos. Cuando escuchamos ese tipo de música, solo nos recordamos, como tú lo has mencionado, el carnaval de San Miguel, que de hecho está por ocurrir en un par de días. Claro que sí, eso es lo nuestro, y también la música campirana en Oriente, lo que es el violincito número dos. Jorge, hablemos también sobre tu disco. ¿Cuál fue el proceso, si tuviste algún tropiezo para poder llegar a realizar tu sueño de grabar tu propio disco? El disco tiene mucho de qué hablar, porque Jorge Díaz siempre soñó en poder grabar su propia música. Entonces, gracias a Dios, el sueño se está logrando, porque se vale soñar, todavía sigue en pie de lucha. El sueño hay que alcanzarlo poco a poco. Y pues, le metí bastantes días de desvelo, de estrés, de lucha al disco, y gracias a Dios, ahí lo tenemos. Y no cabe mal mencionar también que el dinero fue bastante importante para poder realizar este proyecto de vida tuya. Sí, ese es uno de los factores bastante importantes, y el querer se puede, porque cuando se quiere, se puede. Así es que los sueños se hacen realidad. Hay que ahorrar, hay que meter el dinerito al Kaobank, al Piggy Bank, y a todo lo que usted pueda ahorrar para que cumpla sus sueños. Bueno, y por eso estamos acá, entonces, haciéndole una invitación para todos los amigos que nos puedan ver de las diferentes redes sociales, a que escuchen tu música, que la pueden comprar en las diferentes plataformas, y por cierto, también en la barbería. Me imagino que tienes tus discos y pueden llegar a adquirirlos. A alguien que quiera escucharlo y tener y apoyar tu talento, porque la verdad, en unos minutos, él nos va a estar demostrando a Capela que sí se puede y que él tiene un talento, y que hay que apoyarlo verdaderamente. Bueno, también, yo tenía una pequeña preguntita por acá, y es que me gustaría saber, ¿cómo te gustaría a ti, Jorge, que la gente te reconozca en la calle, o te recuerde? Me gustaría que me reconozcan como Jorge Díaz, como el Jorge Díaz que soy y el que siempre seré, porque no pienso cambiar por nada del mundo. Pido a Dios que Jorge Díaz siga humildemente enfocado en su sueño y nunca cambiar. Quiero ser el campesino, el hombre, trabajador, el luchador de siempre, con toda mi gente. De hecho, una persona bastante honesta, bastante sencilla en el aspecto de que él no es una persona agrandada, así como yo conozco otros artistas que medio cantan ahí un poquito y andan volando en las nubes. No está malo, pero la humildad, ante todo, siempre tiene que ser porque esa es la que nos lleva a lugares más lejos y en especial a meternos en el corazoncito de las personas que nos siguen. Claro que sí, la palabra humildad en sí me da cosa poderla nombrar, pero la voy a decir. Mire, Jorge Díaz es un muchacho muy humilde, lo que pasa es que tal vez por mi carácter, que cuando el maquillaje se me está cayendo, mi carácter es bastante fuerte, pero de corazón soy bien dulce. Tienen que tratarme, tienen que llegarle a Jorge Díaz para que sepan qué hay en el fondo de esa persona. Porque el ser humilde, hay personas humildes, pero te destrozan. Y el verdadero humilde no te lastima, te ayuda. Eso es ser un buen ser humano, y de eso se basa también esta carrera para que puedas llegar al éxito. Porque cuando la persona brilla con luz propia, no es necesario apagarle la luz a los demás. Jorge, vamos a seguir contigo, cantándonos ahí un parte de tus canciones de este disco que tenemos por acá, después de los cortes de nuestros patrocinadores, no sin antes escucharte a capela el tonito de nuestra canción. ¡Qué orgulloso me siento de ser salvadoreño! Orgulloso de ser salvadoreño Orgulloso de ser salvadoreño Orgulloso de ser salvadoreño El viento soplaba y la lluvia caía Un niño llegaba mojado y cansado, descalzo y con sed Cada día salía y muchas puertas tocaba Pero nunca le abrieron por más que intentaba El rechazo encontró, el tiempo transcurrió Y el niño creció, dejando su casa, familia y amigos Su destino fue a buscar, se vale soñar Y alcanzar todas esas metas que de niño yo soñé Se vale soñar y alcanzar Todas esas metas que de niño yo soñé Pero el mundo da vueltas Y al fin encontró Descubrió su talento, trabó sus canciones Y voló, voló y voló Y al final de la historia Ese niño era yo Y ahora me encuentro disfrutando el momento Por lo que siempre luché Se vale soñar Y alcanzar Todas esas metas que de niño yo soñé Se vale soñar Y alcanzar Todas esas metas que de niño yo soñé Que soñé Se vale soñar Y alcanzar Todas esas metas que de niño yo soñé Se vale soñé Se vale soñar Y alcanzar Todas esas metas que de niño yo soñé Que soñé Bueno amigos, gracias por seguir con nosotros Estamos llegando casi al final de nuestra entrevista No sin antes hablar con Jorge Sobre su próxima actividad que me comentabas Que iba a ser este sábado 24 de noviembre Claro que sí, invito a todos mis seguidores Todos mis fans Ahí pues en la página que están al pendiente de Jorge Díaz Vamos a tener este evento El 24 de noviembre En los amplios salones de la Nueva Elegancia Que queda ubicada en el 572 de la 57 Street En West New York Ahí los esperamos con todos los poderes Jorge Díaz ¿A qué hora para empezar la actividad y el costo de la actividad? El evento empieza 8 pm a 1 y 45 am Valor de la entrada pre-venta Ya tenemos los tickets todavía a 25 dolaritos En taquilla un poquito más ¿Dónde los pueden adquirir estos tickets? Los tickets los pueden adquirir llamándome al 201-640-4972 O pueden buscarlos en el 5215 de Bergen Lake Avenue En West New York Bueno ya escucharon amigos Si ustedes quieren llegar a escuchar la musiquita de Jorge Díaz Este sábado 24 de noviembre No duden en asistir a los salones de la elegancia Ya él dio su número de telefónico Para que ustedes se pongan en contacto O busquen en la dirección que él ha proporcionado Para que puedan llegar a comprar los tickets de pre-venta Ya que en la entrada va a costar un poquito más Para borrarse ese billetito Hay que llegar antes a asegurar nuestros tickets Bueno Jorge vamos a seguir enviándole unos pequeños saludos Pero con todo el corazón y todo nuestro amor A todos nuestros amigos que nos ven por las diferentes redes sociales Y plataformas que también en El Salvador nos pueden ver desde el canal 50 Un saludo a nuestro amigo director del canal 50 de Apopa Jorge tú lo conoces me imagino Si claro que si saluditos al director Carlos Calderón del canal 50 de Apopa Saludos hasta El Salvador También a todos nuestros amigos seguidores de la página Delicios TV Y a los que todavía no nos siguen Les invitamos a que nos den like en nuestra página Nos sigan y puedan ver las crónicas Y también las entrevistas que tenemos acá Con diferentes artistas y personalidades También vamos a tener más invitados durante la semana Para darles un poco de temas de cada uno Para que usted amigo televidente Nos acompañe este conocedor de algunas cosas Que por acá en el lado de New Jersey se están dando Claro que sí saludos ahí a todos los fans y seguidores de Jorge Díaz Vamos a saludar por ahí una amiga que está bien pendiente En las redes sociales de Jorge Díaz Coni Verdugo Saludos también para Yasmín Navarrete Y para Yamilet Díaz Dalisa Díaz La cantante número dos de la casa Así también un saludo para nuestra querida amiga Mariposa Azul Julio Bonilla También para nuestro amigo que siempre nos da like Y nos comparte nuestros videos Michael Jordan Que él también seguramente va a estar compartiendo Esta entrevista de nuestro amigo Jorge Díaz Porque es un amigo en común Claro que sí también saludos para Michael Jordan Por ahí pues sabemos que es un hombre bastante seguidor de Delicias TV También a nuestro amigo que es el director del grupo Son Latino Exacto Estamos hablando precisamente de José Joya Un saludo para él y toda su familia también Jorge tienes alguna persona en especial que saludar en El Salvador Recuerda que nos van a estar viendo desde El Salvador Sí, saludos a mi mamá en especial Santana Díaz También pues toda mi familia, mis hermanos, mis hermanas Y todo el público en general Saludos a todo Morazán y El Pulgarcito de América Perfecto Jorge, vamos a entonces hablar sobre cómo se van a poder ganar este disco Que es completamente de Jorge Díaz Y es que la dinámica va a consistir Que las primeras personas No las primeras Si usted es de las 50 personas que van a compartir nuestro video De nuestra entrevista No se preocupe Usted va a poder ahí Se va a poder anotar en un cuadernito Vamos a anotar el nombre de las personas que compartan nuestra entrevista El día miércoles vamos a estar haciendo un Facebook Live Donde vamos a estar sacando el nombre de las personas que han compartido nuestra entrevista Con el hashtag Delicias TV y Jorge Díaz Y el día miércoles vamos a sacar por las horas de la tarde El ganador Y este se va a poder comunicar con Jorge Al número que vas a proporcionar, Jorge, ahorita Claro que sí, los ganadores pueden pasar a recibir su disco en el 5215 de Bergeley Avenue Ahí pues estaremos pendiente para todos Bueno, como repito, entonces el ganador se va a tener que comunicar al número de Jorge Díaz Y él le va a decir dónde tendrán que pasar a recibir su disco, su premio De este cantante y compositor 100% salvadoreño Jorge, muchas gracias por habernos también acompañado a la entrevista Y por esa canción que nos tocaste acá y cantaste con todo el amor del mundo Para todos nuestros televidentes que se llama Se Vale Soñar Claro que sí, muchísimas gracias Stephanie por invitarme a este tan bonito programa Y saludos a los productores de Delicias TV Bueno, recuerden, aquí está el disco de Jorge Díaz A ver, ¿cuánto cuesta tu disco? Si lo quieres vender a alguna persona que llegue, que te vea en la calle, que quiera comprarlo El disco está a 8 dolaritos, a 8 dolaritos lo tenemos Bueno, ya saben, 8 dólares para que usted pueda escuchar esta música Y no se la pierdan para que este día de Thanksgiving En reunión de toda la familia y amistades puedan escuchar la música de este cantante y compositor salvadoreño Jorge Díaz con ustedes, muchas gracias Soy Estefan Illanes, un beso enorme para todos Gracias por seguirnos viendo y nos vemos hasta la próxima en nuestra siguiente entrevista Hasta luego Orgulloso de ser salvadoreño Orgulloso de ser de mi país Orgulloso pues conozco su historia La llevo en mi memoria Y aquí en mi corazón Orgulloso de ser de mi país Ongulloso pues conozco su historia